Ansiedad Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido El eco de la pena de estar sin ti De tener tus encantos De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Y en la boca volverte a besar Y en la boca volverte a besar Cango